partieron por fuera que está no pintó en el primer lugar segundo villarcito en el tercero pente romano cuarto ultrasonido está corta distancia por el centro y pasa ultrasonido al primer lugar segundo queda por fuera que está no pintó tercero villarcito cabeza en el cuarto indio quinto pente romano sexto amor de pobre en el séptimo por fuera su visita o pampatar en la novena ubicación queda capulín último lejos con su gerente desestribado viejo simpático mantiene el primer lugar ultrasonido al entrar a tierra leche segundo villarcito tercero por fuera gitano pintón en el cuarto por el centro amor de pobre quinto por los palos indio van a afectar los cuatrocientos esto su visita estimado por los palos pente romano estamos fuera para matar villarcito pasó al primer lugar al segundo por los palos amor de pobre que va cortando distancia por fuera el tercero quitando pintón estos siguen a cortando distancia por fuera que está la pintón amor de pobre por los palos amor de pobre va pasando el primer lugar segundo queda quitado pintó en los cuerpos amor de pobre fácil aumentó a tres cuerpos su ventaja segundo a quitar o pintó tercero villarcito amor de pobre cuatro cuerpos y gana amor de pobre segundo quitado pintón el otro villarcito cuarto para empatar quinto indio sexto su bici séptimo queda por los palos capulín en el octavo pente romano último lugar es para pasero y ultrasonido recién pasa por la meta viejo simpático se preparan partieron por el centro en el primer lugar chevalier dugana segundo el pentágono por los palos tercero por fuera se ubicó el milagro en el cuarto tío luis quinto loco por ti sexto creando camino en el séptimo por fuera tremendos en el último traco por los palos por fuera a corta distancia el milagro el pentágono mantiene el primer lugar el segundo el mediagro a girar la curva tercero se ubicó loco por ti por los palos cuarto chevalier dugana la entrada a tierra derecha en el quinto tío luis sexto creando camino en el séptimo por fuera tremendos último traco el pentágono mantiene la ventaja empareja el milagro por el centro y pasa al primer lugar segundo se ubicó por el lado interior loco por ti tercero queda el pentágono en el cuarto chevalier dugana quinto traco sexto creando camino el milagro mantiene el primer lugar para enfrentar los últimos 200 loco por ti por el centro traco danza por los palos loco por ti pasa al primer lugar segundo se ubicó por el lado interior que a corta distancia por fuera atropella creando camino en los últimos metros loco por ti se mantiene con cabeza en pareja draco por fuera creando camino draco pastor primero de ganar con segundo loco por ti tercero queda creando camino cuarto milagro quinto chevalier dugana centro tremendos diarctica de las cazerdas fundadores a la semana pasada del coche de la menor piscina de dos poche de el plazo que a corta distancia a partir de la mañana que a corta distancia a partir del la torre o al��도 de los baños de los baños de los baños de los baños franceses donde la corta distancia a partir de las cazerdas en la intercambiode empresarias entre los baños de los baños de las Gracias por ver el video.